Y hola amigos de Cipote Político, ¿cómo están? Hoy venimos con nuevo contenido importante para el canal. Los vamos a buscar hasta debajo de las piedras, no importa donde se escondan, los encontraremos. Tenemos una Policía Nacional Civil altamente capacitada en el trabajo de inteligencia y territorio para ubicar y capturar a estas ratas cobardes, a las que claramente se les están acabando los escondites. Declaró el Ministro de Justicia y Seguridad Pública Gustavo Villatoro. Hemos capturado en el departamento de Santa Ana a Carlos Alfredo Alvarenga Medina, alias Duque, Muerte o Caliche, con el nivel de corredor de clica, del programa Estoner Locos Albatruchos, de la estructura MS-13, quien se ocultaba en un hueco dentro de una pared. Ahora, será procesado por el delito de agrupaciones ilícitas y organizaciones terroristas. Seguimos ganando esta guerra contra pandillas y no vamos a detenernos hasta terminar con el último remanente. Finalizó el Ministro. Capturan a pandillero que se escondía en hueco en una vivienda de Santa Ana. Según el Ministro de Seguridad, el detenido es el corredor de la clica, del programa Estoner Locos Albatruchos de la MS. Al interior del hueco, los policías encontraron una colcha, utensilios personales y utensilios para guardar comida. El Ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de Carlos Alfredo Albarenga Medina, alias Duque, Muerte o Caliche, quien se escondía en un hueco dentro de una pared, en una vivienda ubicada en Santa Ana. Según Villatoro, Albarenga Medina es el corredor de la clica, del programa Estoner Locos Albatruchos de la MS. Las declaraciones de Villatoro fueron acompañadas de un video en que se muestra como la policía localizó a Albarenga Medina al interior de la pared. En el clip, también se observa como el pandillero sale del hueco para ser esposado y revisado por los agentes policiales, al quitarle la camisa en su pecho y brazos se ven tatuajes alusivos a la MS. La vivienda donde se escondía Albarenga Medina se encontraba en construcción, al interior del hueco, los policías encontraron una colcha, utensilios personales y utensilios para guardar comida. Asimismo, las autoridades siguen en la búsqueda de estas ratas pandilleriles, es por ello que, pandilleros de la MS son capturados en Chiapas, México, y devueltos para enfrentar a la justicia. Los criminales buscaban escapar del régimen de excepción, serán procesados por extorsión y agrupaciones ilícitas. El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, confirmó ayer que dos integrantes del grupo terrorista MS-13, que se encontraban en situación migratoria irregular en Chiapas, México, fueron capturados por las autoridades de ese país y trasladados a Guatemala, donde posteriormente fueron entregados a la Policía Nacional Civil de El Salvador. Se trata de Jonathan Joel Torres Recinos, alias Negro, y José Valladares, alias Urdo, ambos perfilados como homeboys de la estructura criminal, agregó Villatoro. Destacó que el trabajo coordinado entre las autoridades policiales de México, Guatemala y El Salvador permitió la entrega de los criminales para que enfrenten la justicia por sus delitos. Estos delincuentes pretendían escapar cobardemente del régimen de excepción y ahora deberán enfrentar la justicia. Estos criminales serán procesados por extorsión, agrupaciones ilícitas y otros delitos, dijo el funcionario. Villatoro añadió que, al igual que otros pandilleros, los dos detenidos en Chiapas buscaron en vano escapar de la guerra contra las pandillas que el gobierno del presidente Nayib Bukele ha implementado con éxito desde hace más de un año para desarticular a las estructuras terroristas. Seguimos firmes en esta guerra contra las pandillas hasta llevar tras las rejas al último terrorista, puntualizó. El ministro agregó que el trabajo coordinado permitió que las autoridades mexicanas entregaran a los pandilleros a sus similares de Guatemala y estas, a su vez, los entregaron a la policía salvadoreña. Los pandilleros serán puestos a las órdenes de la Fiscalía General de la República para que proceda a presentarlos ante las autoridades judiciales correspondientes para que enfrenten el proceso por agrupaciones ilícitas y extorsión. Además, se harán las investigaciones necesarias para establecer su participación en otros delitos. Entre otras capturas, someten a un terrorista que se escondía de la guerra contra las pandillas en Santa María, Usulután. El delincuente con tatuajes de su pandilla también tiene antecedentes por homicidio, robo y agrupaciones ilícitas. Un pandillero que huía de la guerra contra las pandillas fue localizado por agentes de la Policía Nacional Civil y soldados de la Fuerza Armada de El Salvador, quienes lo ubicaron en el barrio Los Remedios, de Santa María, en Usulután. El terrorista fue identificado como Jorge Alberto Ramos, con el alias de Cadejo, y tenía el rango de hombo y dentro de la estructura de la pandilla la MS-13, según detallaron las autoridades militares y policiales. Además, posee una variedad de tatuajes en diferentes partes del cuerpo, los que los relacionan a la estructura criminal. En el Gabinete de Seguridad trabajamos coordinados para un mismo objetivo, liberar el país de las pandillas. Este pandillero que se ocultaba para no ser alcanzado por la guerra contra las pandillas y que posee antecedentes por homicidio y robo, deberá responder ante la justicia por agrupaciones ilícitas, detalló el ministro Francis Moreno Monroe. Por su parte, institución policial detalló que sobre este peligroso terrorista pesan múltiples delitos que pagará tras las rejas del centro de confinamiento del terrorismo, en donde podría pasar detenido hasta por más de dos décadas. En reiteradas ocasiones, los titulares de seguridad han hecho el llamado a la población a denunciar a este tipo de delincuentes que aún se ocultan de la guerra contra las pandillas que se inició hace más de un año en El Salvador. Durante el cerco establecido en el departamento de Cabañas, las autoridades ubican escopetas calibre 12 escondidas por pandilleros. De acuerdo con el funcionario, a través de una denuncia ciudadana, las autoridades localizaron estas armas en el cantón llano de la Hacienda de San Isidro. El ministro de Defensa, René Merino Monroy, informó que armas de alto calibre fueron identificadas durante la ejecución del cerco Cabañas, el cual ha sido desplegado para combatir a los pandilleros que se ocultan en la zona. De acuerdo con el funcionario, a través de una denuncia ciudadana, las autoridades localizaron estas armas en el cantón llano de la Hacienda de San Isidro. Merino Monroy indicó que se trata de dos escopetas calibre 12 las cuales se encontraban ocultas en un predio baldío. Con la denuncia ciudadana, elementos de la Fuerza Armada que ejecutan el cerco Cabañas, ubicaron en cantón llano de la Hacienda de San Isidro, dos escopetas calibre 12 las cuales se encontraban ocultas en un predio baldío, indicó. De igual manera, afirmó que continuarán ubicando las armas que los pandilleros utilizan para dañar a la población. Una a una seguimos incautando a las estructuras criminales, las armas que utilizaban para amedrentar y causar daño a la población honrada.